El mundo 4 Y les juro que este es uno de los mundos hasta ahora más grandes hasta ahora Con ustedes, Kukul Mountain Estrella número 1, Sleep Sleeping Away La cima de la montaña Cuidado con las cosas resbalosas Por favor, entre en la chimenea primero Pues eso es lo que vamos a hacer primero Pero primero vamos a empezar con las 2 humanas rocas y las simonas clásicas de este mundo Que son 150 Ya Acá con Safe State Y ahora sí que sí Empezamos con el segundo resbaladero ¡No! ¡Aaah! Ya empezamos con los problemas de los resbaladeros O sea, primero era el resbaladero de la princesa Y ahora tiene que ser el resbaladero de Kukul Mountain ¡Aaah! ¡Ay! ¡Pero qué! ¡What! ¡Ay! ¡No te caigas! ¡No te caigas! ¡No te caigas! No sé dónde estoy Pero no te pongas de guata Deja de ponerte de guata Lapro Pokémon Pónete de trasero ¡Hombre! ¡Por Dios! Que no... Ni siquiera se puede poner de trasero este pendejo ¡Dios! ¡Ay! Espero que no me caiga ahí Voy a hacer un Safe State Bien 25 monedas ¡Ay! ¡No te pongas así! ¡Aaah! 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 62 monedas ¡Aaah! 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 Y esa sería una estrella de Kukul Mountain Pero no me voy a hacer esta estrella Voy a hacer las 8 maneras rojas primero Y las simonas clásicas Ya ¡Ay! ¡No te me caigas! ¡No te me caigas! ¡Perdón! ¡Ay! ¡Salta bonito, hombre! ¡Gracias! Ya Vamos a usar un teletransportador que está acá Que es muy útil este teletransportador Les juro Es muy útil este teletransportador en este mundo Si no había un teletransportador en este mundo Les juro que era imposible llegar acá Pero bueno Vamos a matar a este muñeco de nieve Pero solamente vamos a conseguir sus 2 estrellas Listo En realidad tenía 3 Pero solamente iba a conseguir 2 Y con estas 5 monedas Estaríamos terminando recién las 5 monedas clásicas de Kukul Mountain Agarra la estrella Gracias ¡Ay! Sus zapatos están entrados en la nieve ¡Ay! No te pongas de guata ¡Ah! Y sigue poniéndose de guata el pendejo Vamos hombre Vos puedes ¡Salta! Hijo de puta Agarra el honquito de vida Y se me cae No voy a decir nada ¡Au! Agárrala 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 Gracias Me hiciste un favor Bien grande Haber agarrado esa moneda Casi me caigo Ya Vamos a activar el cañón Lamentablemente tengo que llegar ahí Llega Por favor Llega Llega Gracias En este mundo hay Creo que hay 3 cañones No 2 cañones Ahora Llegar allá No es tan fácil A ver si puedo llegar Ya Acá con safe state Y ahora sí que sí Vamos a ver si puedo llegar Soy muy profesional Esa llegada fue muy profesional Chicos Les juro Ahora vamos a matar a estos enemigos Vale 123 monedas Y ahora este ¡No! ¡No! Dios mío Encima no hice safe state Cuando no llegué allá Por Dios Pero por suerte Sigue siendo Mi primer mundo favorito Como les dije en la episodio anterior Tengo 3 mundos favoritos Este El número 10 Y el mundo 14 ¡No te me caigas! Llega por favor Pero no te quites vida Gracias Me hiciste un favor bien grande Haberte Haber hecho eso Por suerte Hijo de puta Ay señor Dale hombre ¡Dale! Dale ¿Cuántas monedas rojas llevamos? 5 Y 134 monedas Ahora vamos a ir por Las cosas que nos faltan Llega por favor Sin caerte Sin caerte Gracias Bueno no vayan a leer esto Lo vamos a leer En el próximo episodio Llevamos 8 minutos en vídeo Nada mal Nada mal Para hacer Todas las cosas En un puro vídeo Pero bueno Pero bueno Sube salta Bien Muy bien chicos En el próximo episodio Estaremos continuando Chao Chau Chau Chau